Hola, soy Alfonso Díaz y estas son algunas de las cosas de las que ustedes y yo, hoy, tenemos que hablar Con lo mejor del entretenimiento mundial Los personajes del espectáculo No le fue nada mala de Interla Las tendencias, lo mejor del cine, los protagonistas Tenemos que hablar, lunes a viernes, a las 6 pm, hora del este Solo por nuestra tele ¡Gracias!